y que pasan de estos y para hacer un nuevo vídeo de mi canal señores bienvenidos y bueno hoy decidido por hacer un vídeo sobre cómo conseguir desbloquear a los regis ir a capturarlos vale muy bien lo necesitamos para esto es la eneo surf la eneo puse y la mt no sé si es mente pero que sigue la mt excavar inmortal yo no tengo la mente excavar donde se consigue la mts vale muy fácil tenemos que ir a pueblo pardal vale y una vez estamos aquí vamos a ir corriendo por aquí vamos a ver no quiero a ver y aquí vemos que estamos en la casa del fósil maníaco hoy dios mío madre mía si no me cuesta más aquí tenemos que hablar con este chico y nos da la mt excavar ahí está nosotros lo vamos a dar a un golem que tengo aquí pues que me he traído para darle la mt excavar y bueno los requisitos que necesitamos obligatorios tenemos que llevar el equipo lleno vale y una vez tengamos el equipo lleno tenemos que poner a un way lord obligatoriamente un way lord primero y un relicant último vale es decir primero de todo en nuestro equipo un way lord y el último un relicant vale muy bien una vez hecho esto vamos a ir a pueblo o romar muy bien chicos una vez aquí lo que vamos a hacer es irnos rápido 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 por aquí vale y aprovecho pongo esto en cambra rápida para no perder tanto tiempo ya que esto no es realmente importante simplemente el recorrido el cual si ponéis un poco de atención podéis podéis realizarlo sin problemas bueno aprovecho para dar saludos a joshimar díaz y a brook el esqueleto no sé si alguien más me habrá pedido que le mande saludos de ser así perdón vuélvemelo a decir vale preferiblemente por mensaje directo ya que no sé si se dice así en twitter bueno por twitter mandamelo por mensaje directo ya que lo leo mucho mejor vale o sea es decir tenéis muchas muchas más probabilidades de que lo lea de ser que no sigan twitter lo podéis hacer es mandarme un tweet normal vale mencionándome para mí muy vigente una vez aquí tenemos que utilizar de nuevo buceo por si no habéis visto antes utilizado un cero vale por si posieras moscas si lo he puesto muy rápido y no se ve vale muy bien utilizamos buceo volvemos por aquí y justo arriba vosotros no tendréis esta cueva vale tenéis que poneros aquí ahora como una especie de pared y utilizar excavar justo aquí es decir delante ha pegado a la pared se os abrirá esta cueva y ya tenéis que pasar por aquí que esto sí que no lo he hecho vale porque me lo pensé y dije tal pues voy a esperarme y les hago un vídeo lo tenemos que hacer es poner a relicant el primero y a cuylor el último creo que antes lo he dicho más a ver veis vale ahora hay como una especie de temblor bueno hay bastantes temblores por lo que se ve son tres temblores y tenemos que irnos rápido 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 bueno no hace falta que sea rápido pero yo me voy rápido porque eso ya sería chulo bueno tenemos que irnos y bueno ahora os enseño dónde están las tres cuevas para atrapar a los regis vale adiós muy bien estamos aquí esta es la primera cueva y es la de regiroc para poder desbloquearlo necesitaremos el movimiento fuerza se sitúa en la ruta 111 y vamos a entrar está arriba de ciudad malvalona vale tenemos que subir aquí vamos a ver cómo era vamos a ver es tenemos que ponernos enfrente de la pared y movernos dos pasos a la derecha así luego dos pasos hacia abajo poner vamos a vamos a vamos a guardarnos vamos a guardarnos y hacer que un pokémon utilice fuerza a ver aquí fuerza vale hacemos que utilice fuerza y por arte de magia se abre una puerta si señores bueno ya está aquí esta está desplegada y guardamos vale aquí veis que está la regiroc bueno yo ya lo capturar en otro momento ya que seguramente haga algún directo o algo así sacándolo sacándolo shiny seguramente no lo sé bueno una vez hecho esto vamos a pasar al siguiente que va a ser regis vale vale a ver ya estamos aquí que es la cueva de regis o regis o como lo queráis llamar que está en la ruta 105 vamos a entrar a la cueva y lo que vamos a hacer es hablar con esto y sin salirnos vamos a esperarnos unos 5 minutos más o menos y se abre la puerta sola vale cuando se abra yo volveré muy bien chicos aquí veis que ya se ha abierto y que ya tenemos aquí a regis o regis o regis o como lo queráis llamar coño este número es muy complicado bueno ahora vamos a ir ya por el último que va a ser regis y bueno ahora volvemos vale chicos ya estamos en la última cueva que es la de resistir situada en la ruta 120 vamos a entrar y vamos a ver cómo se desbloquea esta cueva por decirlo así tenemos que ponernos en el centro no sé si será aquí y tenemos que utilizar vuelo porque mientras a la bolsa me cago en dios tenemos que utilizar vuelo justo en el medio a ver si es aquí aquí no es no sé si será un poco más para adelante un poco más para atrás a ver es justo aquí se supone que si aquí utilizamos a ver si se supone que si aquí utilizamos vuelo se tiene que abrir así que nos vamos a colocar aquí y vamos a utilizar vuelo con nuestro pokémon ahí está y damos vuelo y se abre la cámara ya sé que puede parecer un poco raro si nunca habéis hecho esto y es que puede parecer un poco fake vale por decirlo así que no se abren así las cámaras pero los de gamefreak son muy capullos vale aquí está resistir lo podemos capturar cuando queramos y ahora no lo quiero capturar porque como ya bien he dicho antes seguramente haga un stream o directo como lo prefiráis llamar capturándolos bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de ser así no olvidéis darle al botón de suscribirse si no lo estáis ya que sabéis que me ayuda mucho ya somos 250 personas y eso realmente si te paras bien a pensarlo es mucha gente en fin no tengo mucho mucho más que decir así que bueno adiós gente